¡Hey! ¿Qué onda chavos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a estar comparando los headphones cerrados en contra de los headphones abiertos. ¿Qué significa headphone abierto o qué es un headset cerrado? Bueno, como pueden ver físicamente, los headphones cerrados son los que el driver está sellado. En cambio, los abiertos, el driver está expuesto, lo cual trae pros y contras que ahorita vamos a tocar. Empecemos con los headphones cerrados, porque son los más populares. ¿Por qué son tan populares? Bueno, porque tienen muchas ventajas. Lo principal es que aíslan el sonido y esto va para ambos lados. Tanto de que tú no escuchas lo que está afuera y la gente que está afuera no escucha lo que tú escuchas dentro de los headphones. Pero el sonido suena como que viene dentro de tu cabeza, a diferencia de los abiertos que ahorita vamos a hablar. Normalmente tiene una mayor cantidad de bajos por como funcionan, pero eso también trae un poco de reflexiones, ya que como no tiene por dónde salir el sonido, normalmente trae un poco de reflexiones que no son muy graves y además estamos acostumbrados, pero un poco por si les interesa también. Ahora, los headphones abiertos son totalmente diferentes. El driver está expuesto, por lo cual normalmente traen un sonido un poco más brilloso, pero lo principal es que el sonido no suena como que viene dentro de tu cabeza, sino que suena como que está alrededor. En el video anterior habíamos hablado un poco acerca de Soundstage, como que es o que era, lo pueden ver si están interesados, lo pueden ver aquí en la esquina, pero más o menos Soundstage es el posicionamiento de los pasos y todo. Entonces, para gaming te dan una experiencia muchísimo más real, muchísimo más natural, pero con la contraparte de que vas a escuchar todo lo que está alrededor de la vida real. También el aire acondicionado, un ventilador, tu familia, las visitas, los carros, las motos. Entonces, sí requiere un poco más de consideración a la hora de usar. Obviamente no se pueden usar en lugares públicos, porque todo mundo va a escuchar lo que tú estás escuchando. Ahora, no se puede generalizar entre cerrados y abiertos, que suenan más brillosos, que tienen más bajos, porque no siempre es el caso. Cada headphone es muy diferente y tiene diferentes cualidades. También cabe mencionar que los cerrados casi siempre se calientan muchísimo más que los abiertos, porque obviamente tienen menos ventilación, y que los abiertos normalmente son más ligeros y más cómodos. Además que menos calientes. Si tuviera que elegir alguno de los dos para usarlos el resto de mi vida, elegiría los cerrados. Porque puede ser que los quiera usar en público, tal vez en un bus, en un avión, no sé, no quiero que la gente que está alrededor mío escuche lo que yo estoy escuchando, o también yo no quiero escuchar lo que a mi alrededor, los carros, las motos, la familia puede ser. Entonces, estos son mucho más versátiles. Además que a la hora de estar grabando, por ejemplo, si tú estás en un estudio y estás cantando, siempre usan headphones cerrados porque no quieren que el sonido salga mientras estás cantando, o se monitorean siempre, no quieren que ese sonido salga del auricular y entre al micrófono y se produzca algún tipo de eco. Pero definitivamente el sonido natural y la gran experiencia que te dan a la hora de escuchar música y jugar es algo increíble en los headphones abiertos, algo que yo creo que vale muchísimo la pena considerar. Así que bueno, muchas gracias por ver el video, espero que os haya gustado mucho. Y díganme ustedes, ¿cuál prefieren? ¿Cerrados o abiertos? ¿Y por qué? Y además, ¿qué les gustaría ver en mi siguiente video? ¿De qué les gustaría que hablara? Dejen los comentarios, los voy a leer todos y no se olviden suscribirse para ver más videos así.